...como riñones o hígado, virus, bacterias, procesos cancerígenos, inmunodeficiencias. He aquí algunas de los cientos y cientos de recetas del Padre César. La col, berza. Utilizamos sus hojas para tratar varias enfermedades. Por ejemplo, la acidez de estómago. Vamos a tomar las hojas, preferentemente verdes, si necesario se lavan, se meten en la licuadora y obtenemos como medio vaso de este zumo. Dentro del campo de la radiestesia, el péndulo es el aparato que más prolifera, el que se ha hecho más popular y practicado. Buenas noches. Es lógico que, en esta estación del año en que nos encontramos, sigamos intentando profundizar aún más en las fuerzas ocultas de la naturaleza. De la naturaleza en la que todos, o casi todos, deseamos estar en cuanto nos es posible. Saber de sus fuerzas y de cómo tales fuerzas pueden actuar favorablemente sobre nosotros. Cómo nos pueden beneficiar. También sabremos de otras fuerzas, de otras fuerzas ocultas, por supuesto, las que nosotros procuramos aclarar. Para ello, esta noche se encuentran con nosotros el Padre César Fernández de la Pradilla, a quien todos los seguidores de fuerzas ocultas ya conocen. Doña Paloma Namarrete, farmacéutica, investigadora en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en el Área de Conservación del Medio Natural. Don Octavio Aceves, futurólogo y escritor. Ya lleva 24 años de consulta y 25 libros publicados. Los últimos, Puccini y el Eterno Femenino y la Pasión de María Malibran. Don José Luis López Vázquez, actor. Si alguien no lo conoce, es que ni va al cine, ni al teatro, ni ve televisión, ni nada de nada. Prepara para estrenar próximamente la obra Mariquilla Terremoto de los hermanos Álvarez Quintero en compañía de María José Cantudo. Y don Francisco Martínez, médico, microbiólogo y conocedor de medicinas alternativas. Y pasemos ya al primer reportaje de esta noche, sobre el péndulo, sobre el poder del péndulo, según unos grandes radiestesistas. Cuando el agua escasea, el hombre intenta buscarla allí donde esté. Es así como surgen los llamados zahoríes, que son los precursores de lo que hoy se puede conocer como radiestesistas. Bueno, los orígenes de la radiestesia se remontan, por lo menos los primeros vestigios, al hombre primitivo. Los primeros vestigios que tenemos en la historia son desde el 2000 a.C. La radiestesia en sus orígenes era la varilla o dos palitos de nogal o una horqueta de nogal que se utilizaba y se sigue utilizando actualmente para la búsqueda del agua. Y luego, sobre el 18, evolución en el péndulo, que es su versión más moderna. En la época de Richelieu, en Francia, se encontraron más de 1.500 pozos de agua, incluso distintas minas de metales que todavía están en explotación. Pero una de las cosas más notables que habitualmente no se ha divulgado es que en la Primera Guerra Mundial, el famoso cañón Berta de los alemanes, aparte de haber sido colocado en instrumental de la época, fue también dirigido hacia París por péndulo. Y los alemanes veían que los ejércitos franceses desaparecían de la faz de la tierra y no sabían cuál era el motivo. Terminada la guerra, se pasan la tecnología y los franceses usaban las varillas para buscar fallas geológicas, para acabar trincheras más rápidamente. Dentro del campo de la radiestesia, el péndulo es el aparato que más prolifera, el que se ha hecho más popular y practicado. Hay dos instrumentos radiestesicos, el péndulo y la varilla. Desde tiempo inmemorial se ha tratado de dar una explicación por qué se mueve el péndulo, qué es. Pero realmente el péndulo no es nada más que un elemento amplificador de lo que nuestro cuerpo percibe o de que nuestro inconsciente sabe. Hay una técnica concreta que es aprender que, bueno, tener tu propio péndulo, que lo puedes hacer desde con un cordón y tu anillo de boda si te has casado, o con diferentes cuarzos como lo utilizo yo, o, bueno, o si estás buscando una persona desaparecida y tienes cabello de esa persona, hay un péndulo metálico donde puedes poner un trocito de cabello o un trozo de la tela, del ropa de esa persona, o que haya sido impregnada con esa persona, dentro de ese péndulo y buscar en un mapa. A mí me funcionan fantásticamente los cuarzos y creo que la combinación perfecta es utilizarlo sobre un tarot, o sea, o sobre tu plexo puesto para percibir las energías de la persona que tienes delante en un acto divinatorio. Son muchas las maneras y formas que tiene cada uno de utilizar su péndulo. También son variados los métodos personales de interpretar su lenguaje. Habitualmente se puede trabajar sobre escalas radiestésicas para distintos tipos de investigaciones. Una que se trabaja muy a menudo y que todos los radiestesistas hacemos alusión a ella, es el biómetro de Bodis, es una escala radiestésica que era un radiestesista en el año 30 para cuantificar las vibraciones que siempre hablamos. Entonces nosotros hablamos, cuando hablamos de vibraciones, nos referimos a esta escala que no es homologable a ninguna otra medida, es una escala radiestésica. Por ejemplo, la manera de usarla, las hay de esta manera y también alargadas, es cogiendo, por ejemplo, esta piedra, este cuarzo, poniéndolo en el medio y preguntándole qué vibración tiene el cuarzo en ese momento. Y el péndulo se va a dirigir al número correspondiente a la vibración del cuarzo. Otra manera de manejar esta escala es teniendo el objeto en cuestión en la mano y preguntando qué vibración tiene esto que tengo en la mano. Otra manera, supuestamente que esté lejos de nuestro alcance, es señalándolo. Se está usando mucho en diagnósticos médicos. Una anécdota era que cuando yo era muy pequeño, hace unos cuantos años, iba un médico que lo seguíamos a muerte, era el médico de cabecera de la familia, y yo lo llamaba el médico de la pelotita. ¿Por qué diagnosticaba con péndulo? Pero ese diagnóstico ahora se está extendiendo bastante porque es sumamente fácil para una persona poder diagnosticar usando este instrumento. Por ejemplo, uno puede cuantificar la vibración de cada órgano, saber cuál es el medicamento más acorde, aparte de saber también cuál es el tratamiento o la medicina a seguir. Todo por radiestesia. Yo especialmente me dedico en la consulta a hacer un chequeo vibracional y después poder de esa manera derivar a la persona al facultativo competente. La historia cuenta cosas sorprendentes de las cualidades del péndulo. Gracias a él se han resuelto casos policíacos, descubrimiento de tesoros ocultos, ríos en el desierto, yacimientos minerales. ¿Qué fuerza hace que una piedra atada a un cordel o a una cadena nos indique algo? ¿Nos guía hacia la verdad? Don Octavio, hablando literalmente, hay péndulos que aterran, como el de Alain Poe, pero los suyos no son ni mucho menos como para aterrar, sino todo lo contrario. Son muy live, efectivamente. Son absolutamente cálidos, afectivos. Hay que darles una carga de afecto para que sean realmente tus péndulos. Yo hoy me traje conmigo el que yo considero más mi péndulo, y aparte porque lo usamos para el primer programa de Fuerzas Ocultas. Entonces le tengo mucho cariño porque lo asocio a Fuerzas Ocultas. Es un péndulo realmente muy hermoso y los engarces son diseño mío. Entonces lo siento muy integrado a mí. El péndulo siempre me acompaña. Yo viajo con péndulos y ante cualquier duda lo utilizo. Trabajo con empresas, por ejemplo, con las cuales utilizo la radiestesia para saber si un teléfono está pinchado, no está pinchado, si hay una información que se está escapando. Lo utilizo en caso de alimentos para saber si son positivos o negativos. Lo utilizo en caso de un medicamento. Al ser alérgico me viene muy bien porque puedo tener problemas de alergia o de efectos secundarios. Entonces lo utilizo prácticamente como un hábito. No es que sea un péndulo dependiente, pero casi. Me encanta. Me funciona muy bien. No, Montavio, no se trata de ninguna indiscreción. No, ninguna. Creo que alguna vez está usted un poco despistado y que recurre al péndulo para encontrar ciertas cosas suyas. Anoche mismo fue un cachondeo en mi casa porque se ha reído toda mi familia de mí y mi secretario en particular. Porque, bueno, perdí unos documentos y ahí me veías por la casa con el péndulo todo el tiempo buscando dónde está. Está en esta habitación, está en esta otra y al final el péndulo funcionó. Pero era un cachondeo porque me decían como no aciertes, menudo papel con tu familia delante y con tu secretario. Bueno, se dan cachondeo conmigo, pero aparecieron los documentos que esta mañana había que trabajar con ellos. O sea que sí, me da muy buen resultado. Doña Paloma, ¿usted cree en las cualidades del péndulo? Naturalmente, sobre todo creo en las cualidades de las personas que utilizan el péndulo. ¿Por qué? Naturalmente, porque el péndulo no es más que un transmisor de una energía. En muchos casos, en el caso de los zahoríes, de las personas que buscan agua, lo que captan maravillosamente es los cambios sutiles del campo magnético terrestre. Y entonces eso es lo que les da la facultad de encontrar el agua. Y se han hecho estudios muy interesantes en Nanterre, en Francia, sobre las capacidades de los seres humanos para detectar esos cambios energéticos de la Tierra. Al fin y al cabo, todo es energía. Y se llegaron a conclusiones importantes y es que más del 50% de los alumnos de la universidad eran capaces de detectar esos cambios. O sea que, claro que el péndulo funciona, funciona muy bien. ¿Todo el mundo puede hacer radiestesia? ¿Qué crees tú? Pienso que sí, que casi todo el mundo, porque hay bloqueos que tienen algunas personas que le impiden conectar con el péndulo. Pero si la persona da con el péndulo adecuado, con su péndulo, con un objeto suyo, yo creo que prácticamente casi todas las personas pueden hacer radiestesia. Pero quizás no con el mismo resultado. No, no, por supuesto. Mientras más dotada está la persona, mientras más talento tenga para este tipo de disciplinas, mejores los resultados. Yo le contestaría al padre César con otra pregunta. ¿Todo el mundo puede tocar el piano? Exactamente. Pues unos fatal, como yo, y otros divinamente, como los grandes genios. Pues en esto pasa lo mismo. O sea, habrá algunos que le saquen al péndulo maravillas y otros pues un poquito. Claro. Fantasía, fantasía. Mira, Paloma, cada uno a lo suyo, ¿no? Sí, sí. Pero el padre César también maneja el péndulo, ¿trabaja con él? ¿Para qué? Sí, exactamente. Ahora que yo no lo empleo para buscar objetos perdidos, alguna vez lo he intentado y no me ha resultado, lo empleo estrictamente para saber el estado de energía de los órganos, es decir, para la medicina. Con él me sirvo para ver, digamos, si el hígado, los riñones, la hipófisis, el hipotálamo, etc., etc., funcionan bien o mal y después para buscar el tratamiento adecuado para estas enfermedades o para estas deficiencias. Don Francisco, usted como médico efectivamente cree, como dice el padre César, que por medio del péndulo se puede buscar. Pues sí, en medicina teníamos una cosa que es la llamada ojo clínico o quinto sentido. Después de la tremenda memorización que te someten a la facultad, bueno, dicen que el saber es lo que queda después de haberlo olvidado todo y entonces opera lo que se llama el quinto sentido, la intuición, el pálpito. Nuestros amigos, los radioestesistas, tienen amplificadores de estos micromovimientos. Yo creo que es comparable a la máquina de verdad. Pero, sin embargo, yo veo que Octavio da un componente extra, que no sería solamente el amplificador de sensibilidad de microestesia, sino también el hecho de que el péndulo puede tener un poder de talismán por sí mismo. Él habla del péndulo como objeto externo animado propio. Entonces, bueno, vamos a coger la interpretación esta. Los médicos, creamos o no creamos, estamos utilizando esta intuición interna continuamente. Ellos simplemente la han detectado, la han puesto nombre y utilizan medios que amplifican estos pálpitos. Y, por supuesto, es lo que han hecho eternamente las plantas, las bacterias. Toda la vida, el 99% de la vida, se organiza por pálpitos, por husmeamientos, por pseudópodos y no por enumeración racional, que también es válida, por supuesto. Don José Luis, el péndulo. El péndulo, hombre, pues el péndulo. Yo lo utilizaría muchísimo cada vez que pierdo las gafas, porque, ¿dónde he puesto las gafas? Eso es muy, muy importante, ¿no? Pero luego también hay otro factor que sustituye al péndulo y sustituye también al ojo clínico, como decía el doctor. Yo creo que es el factor suerte, que también reúne todas estas cosas, ¿no? No cabe duda que uno está dotado de una suerte, unos nacen con estrella, otros estrellados, y eso que se dice popularmente que son siempre sabios consejos. Pero, César, el péndulo y después tenemos la sanación o la posible sanación por medio de las plantas, de las hierbas, etc. ¿Cuál es el proceso? Primero, usted siempre maneja el péndulo con la persona y después ya pasa al diagnóstico o utiliza otros medios que no sean el péndulo. Primero suelo ver la persona misma, darme cuenta de cómo funcionan sus órganos. Y después voy a encontrar el tratamiento que le corresponde a esos órganos o a esas deficiencias. Pero también, independientemente, puedo buscar recetas, plantas, combinaciones para tal o cual enfermedad, patología o síntoma. Pero cuando ya sé que un hígado está deficiente o que un hígado tiene una hepatitis B y que, por otro lado, he encontrado unas plantas eficaces para la hepatitis B, entonces me voy a preguntar, ¿estas plantas que tengo aquí le convienen a esta persona con hepatitis B? Y me dará una respuesta normalmente sí. El padre César, en la ocasión anterior que estuvo aquí en Fuerzas Ocultas, pues ya nos habló de las plantas, del poder de las plantas y también de varias recetas. Vamos a continuación a ofrecerles algunas de ellas, algunas recetas del padre César. Todos tenemos limones en casa, pero quizás no sepamos todas las utilizaciones del limón, del zumo del limón. Aquí tenemos un producto compuesto de tres plantas herbáceas, entre ellas una es la cassia tora, muy abundante en Burkina, que está destinado a combatir los terrenos cancerígenos. Ya sea mediante un simple limón o a través del más complejo preparado a base de raras plantas africanas, es posible aliviar una incómoda molestia o curar las más graves enfermedades. Yo puedo decir que tuve una experiencia con este tratamiento para un sacerdote que tenía un cáncer de hígado y que se creía incurable y al tomar este tratamiento, más otros complementarios, pudo, gracias a Dios, curarse. Para el padre César Fernández de la Pradilla, el secreto de la sanación está en la naturaleza. Ha estudiado a fondo y aplicado con éxito el poder curativo de plantas, raíces, cortezas, flores y frutos. Ha llegado a recopilar miles de recetas para todo tipo de dolencias. Calculo que habré tratado decenas de miles de personas con hepatitis, con hepatitis sobre todo B. ¿Se puede curar todo por medio de las plantas? ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene este tipo de terapia? Yo creo que sí que hay ventajas en emplear las plantas a los tratamientos químicos. Los tratamientos químicos los dejaríamos para casos agudos, para casos graves, en los que una intervención inmediata con antibióticos sería irreemplazable, imprescindible. Y emplearíamos más bien las plantas para enfermedades crónicas. Las ventajas de utilizar las plantas son muy importantes porque nosotros no hemos notado que haya algún síntoma de intoxicación, quizás alguna intolerancia, pero estas intolerancias son quizás un signo positivo de que la planta está activando. La fitoterapia es más tolerada por el organismo, produciendo efectos semejantes a la quimioterapia y quizás superiores en muchos casos. ¿Cómo se aplican los tratamientos? ¿Cuántos suelen durar? Estas plantas, digamos, estas recetas no son complejas de utilizar. La mayor parte son tisanas que hay que hervir y tomársela de cocción. Muchas vienen ya en forma de polvo y se van a tomar sencillamente sin ninguna preparación. El tratamiento de la hepatitis A, B o C puede oscilar entre 8 y 16 días. El tratamiento de una bronquitis podría durar 3 o 4 días. El estafilococo, 3 días. Ya los tratamientos son relativamente cortos. Molestias de toda índole, enfermedades de la piel, del aparato digestivo, de órganos esenciales como riñones o hígado, virus, bacterias, procesos cancerígenos, inmunodeficiencias. He aquí algunas de los cientos y cientos de receptas del padre César. La col, berza. Utilizamos sus hojas para tratar varias enfermedades. Por ejemplo, la acidez de estómago. Vamos a tomar las hojas, preferentemente verdes, si necesario se lavan, se meten en la licuadora y obtenemos como medio vaso de este zumo. Y lo vamos a tomar media hora antes de una o dos comidas, durante varias semanas, hasta que la úlcera se vaya reduciendo. Yo la suelo utilizar mucho, recomiendo a mis pacientes que la empleen para tratar la esclerosis renal. Es más frecuente de lo que se piensa, la esclerosis renal. Para ello tenemos una preparación especial de plantas, pero para que vaya más rápido, les aconsejamos que tomen las hojas verdes exteriores. Se machacan un poco para que salga el jugo y se aplican directamente a nivel de los riñones, en tres capas. Se pone un plástico y después una venda para retenerlas y así se duerme tranquilamente. Al cabo de tres o cuatro horas, si uno se despierta, las puede quitar. Pero aunque duren toda la noche, no hay ningún inconveniente. Y esto lo van a hacer normalmente varios meses, porque la esclerosis es un problema grave normalmente en los riñones. También tenemos aquí un tratamiento que llamamos CAP-C y que solemos utilizar en casos de inmunodeficiencia. Estas inmunodeficiencias suelen ser provocadas por la droga o por las vacunas. Lo utilizamos para casos de sida o seropositivos. No es que utilicemos solamente este tratamiento. También utilizamos oligoelementos, sales minerales, otras plantas, porque generalmente en los casos de los seropositivos habrá que utilizar tratamientos para potenciar el timo, la hipófisis, el bazo y el hígado y los riñones. Pero este es especial para favorecer la inmunidad. Se utiliza en doce días, se toma una pequeña cantidad como dos pizcas, hay que hervirlo y se va tomando un poco a lo largo del día, como en cinco tomas. Padre César, usted ha dicho, por ejemplo, que se cojo un limón y que el limón sana. Bueno, eso lo dice usted, pero yo todas las mañanas cojo un limón, lo suelo mezclar también con naranja, como harán muchos españoles, y yo creo que con ese limón yo no sé sanar ni me sé autosanar. Quiero decir que tiene que haber algo más, mucho más, y sobre todo, digamos, en lo que es la receta, cómo se llega a esa receta para que ese limón, que a los demás nos es un limón muy agradable, pero cómo se logra el saber, pues, cómo debe ser la receta. Pues eso es muy sencillo, basta con leer algún libro del limón. Ha hablado mucho el doctor Valnet en Francia, y ahí se pueden ver hasta 30 utilizaciones distintas del limón, no sólo para curar conjuntivitis aplicando una gotita, sino también para curar otitis aplicándosela al oído, o también para ingerirlo y combatir así una acidez gástrica. Doctor Don Francisco, el padre César ha dicho que el secreto de la sanación está en la naturaleza. ¿Qué dice? ¿Hay un médico? Pues sí, además, forzosamente tiene que estar en la naturaleza, es una tautología, estamos dentro de la naturaleza. Es muy importante reconocer cómo animales y vegetales, evolutivamente, se forman un poco a la vez. Es decir, si hablamos con cualquier naturalista, van a decir que, por ejemplo, las orquídeas y los insectos se forman simultáneamente, unas para otras, y además se entra en una curiosa simbiosis, es decir, las flores benefician a los insectos, los insectos benefician a las flores, y además, posiblemente, toda la vida tiene una finalidad. Entonces, esto se puede extrapolar en general a toda la naturaleza y especialmente a la curiosa relación que existe entre toda la fitoterapia, entre toda la botánica, por decirlo de alguna forma, y todos los seres vivientes animales. Doña Paloma, que usted anda preocupada con la conservación de la naturaleza, acaba de decir una cosa muy bonita, que la farmacia está en la naturaleza. Naturalmente que la farmacia está en la naturaleza. Antes de la química fue la botánica, es decir, todos los principios activos que curan, que se han sintetizado en laboratorio modernamente, están en las plantas, están en la naturaleza. Y los primeros médicos y los primeros farmacéuticos, lo que utilizaron fueron plantas para curar. Bueno, plantas, animales, o sea, principios naturales. Los primeros físicos, porque se llamaban físicos los médicos antiguos, pues eran los chamanes, eran los hechiceros, eran los que sabían las propiedades de las plantas, eran los que habían pensado y se habían dado cuenta que el limón curaba, porque se habían dado cuenta que una persona que tomaba limón no enfermaba como las otras que no tomaban limón. Y habían pensado, y entonces lo dedujeron, y utilizaron el limón, y utilizaron mil y unas plantas para curar. Y luego ya vinieron los químicos y sintetizaron esos principios en laboratorio, más barato, más industrial, más lo que quieras. Pero yo soy partida de las plantas, porque no tienen el mismo efecto, son menos agresivas la fitoterapia que la quimioterapia, y porque las plantas son seres vivos, y lo que está vivo funciona de una manera diferente al principio activo aislado. Hay unas relaciones entre ellos que actúan y funcionan, yo creo que de una manera más completa. Es lo vivo actuando sobre lo vivo, y creo que eso es mucho más eficaz. O sea que usted no le extraña nada las recetas del Padre César. A mí me encantan las recetas del Padre César. O sea, encuentro que son muy operativas y muy eficaces. Y a José Luis, que creo que es un gran aficionado a los herbolarios, que cuanto puede acude a ellos. Sí, 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 efectivamente estoy de acuerdo con todos los conceptos que se han vertido aquí, porque verdaderamente la planta tiene unas propiedades que no tiene que la quimioterapia. Claro, no cabe duda que tiene más problema de utilizarse, porque hace falta saber cuál es la planta, cómo se toma, en qué medidas se puede tomar la planta para ejercer un efecto curativo, y eso es más complicado. ¿Desde cuándo es constante visitante de los herbolarios? Bueno, yo he tenido una etapa de mi vida en que he estado en farmacia. Entonces, pues me aficioné mucho a la farmacia. Durante la guerra estuve sirviendo en farmacia militar, ¿no? O sea que tengo una cierta capacidad de conocimiento, en ese aspecto poco, ¿verdad? Pero bueno. Don Octavio, ¿qué le han parecido las recetas del Padre César? Las que hemos visto está ahora. Estoy encantado porque yo creo profundamente en la arboristería y las hierbas las utilizo, utilizo tizanas habitualmente, y bueno, concretamente yo he tenido durante 10 años un problema crónico de irritación de ojos. Entonces, primero las gotas habituales, después gotas con cortisona, después gotas de otro tipo, hasta que después de 10 años de tener una conjuntivitis crónica, un médico en París me dio una receta que hace ya muchos años que uso y no he vuelto a tener una conjuntivitis, toco madera, porque, bueno, me ha ido fantástico, que es cada mañana, cuando tengo los ojos irritados, bueno, cada mañana, tenga los ojos como los tengo cuando me despierto, me doy baños oculares de agua mineral con un chorrito de limón. Eso lo hago cada mañana, pase lo que pase. Y cuando por alguna razón, porque estoy en una ciudad muy contaminada y cojo una conjuntivitis que me ha pasado muchas veces, o he estado nadando en el mar o en una piscina y los ojos están irritados, 3, 4, 5 veces al día hasta que los ojos están normales. El agua mineral con limón. Eso lo hago a rajatabla cada día de mi vida. Lo que sí está claro es que todos los que estamos aquí, por lo menos, y yo creo que también todos nuestros telespectadores, confiamos en el limón y en otras flores, en otros productos, otras hierbas, otras plantas, cómo no. De otras recetas del padre César, vamos a seguir hablándolos a continuación. Por ejemplo, para paliar procesos importantes, como los procesos cancerígenos, la hepatitis y la tuberculosis. Pero antes, una breve pausa. Es útil para tratar la sinusitis. Yo la utilizo corrientemente. Basta con coger nueve hojas, hervirlas y respirar. Se toma por inhalación. Jamás se ha de beber porque esta planta es muy tóxica. Tal como hace unos minutos les hemos anunciado, vamos a ofrecerles a continuación más recetas del padre César. Seguro que le interesarán a todos ustedes, porque el recetario del padre César es de especial importancia para paliar diversos procesos, como son los cancerosos, o enfermedades como la hepatitis y la tuberculosis. Tenemos otra planta muy común, la adelfa. Todo el mundo la conoce. Es una planta mediterránea por excelencia. Es útil para tratar la sinusitis. Yo la utilizo corrientemente. Basta con coger nueve hojas, hervirlas y respirar. Se toma por inhalación. Jamás se ha de beber porque esta planta es muy tóxica. Se toman las inhalaciones por la noche. Se vuelve a calentar el agua y otra vez se toman por la mañana. Y así, nueve días siguientes. Las inhalaciones se van a tomar durante diez minutos, más o menos. Durante nueve días. Y las sinusitis, que sean frontales, que sean nasales o maxilares, las sinusitis se reducen en nueve días habitualmente. Sabemos que hay varias clases de hepatitis. La hepatitis A, la B, la C y quizás otras. Este tratamiento que vamos a ver ahora, que es típicamente africano, que yo lo he ideado para África, es útil para tratar todas estas hepatitis. La A es infecciosa. La contraemos bebiendo o comiendo algún alimento contaminado. La B se transmite más bien por vía sexual o sanguínea. Y la C parece ser una hepatitis distinta, una hepatitis tóxica más bien. El tratamiento vale para las tres. Para la hepatitis A, B, C e incluso para hígados muy deficientes. Esta planta está compuesta, bueno, más bien esta receta, está compuesta de cuatro plantas, dos raíces y dos hojas, que recogemos en África Occidental, en Burkina Faso. Y la utilizamos en decocción. Esta cantidad es para un tratamiento, corresponde a un tratamiento que va a durar ocho días. Lo vamos a dividir, pues, en ocho partes, y cada parte se utilizará para un día. Se hierve y se va a tomar la decocción tres veces al día, por la mañana, en ayunas más bien, a media mañana y a media tarde. Y así durante ocho días, al cabo de los cuales la hepatitis B normalmente está superada. Para la hepatitis C es necesario repetir el tratamiento quizás dentro de otros ocho días. Y después solemos continuar con una tisana más sencilla para continuar regenerando las células hepáticas. También tenemos otra planta que utilizamos para deficiencias hepáticas, que es el coclospermum. También viene de África Occidental y es una raíz o rizoma. Esta planta se utiliza sencillamente tomándolas. No hay necesidad de preparar ni de hervir. Se toma directamente. Lo equivalente de este sobre sería para seis días. Y para una hepatitis de niños también puede ser eficaz. En ese caso tomarían, por ejemplo, dos sobres como estos. Esta planta se toma después de las comidas con un poco de agua o mezclada a algún alimento. Y el sabor no es desagradable. Una hepatitis puede degenerar en cirrosis. Para la cirrosis hemos desarrollado un tratamiento específico a base de tres plantas. Una raíz, un tallo y unas hojas. Este tratamiento se toma como el de la hepatitis en ocho días y en ciertos casos hay que continuarlo ocho días más, dieciséis. Pero es también bastante eficaz. Aquí tenemos el aloe vera, varietate barbadensis, que se cultiva en Canarias, se puede cultivar en Estados Unidos o en México y que se está utilizando mucho actualmente porque sirve para los problemas de la piel eminentemente, dermatosis. Incluso se prepara en crema que podemos comprar en farmacias. Por ejemplo, esta pone aloe vera. Se puede utilizar para las manos, se puede utilizar para la cara. Y es una crema, digamos, curativa. Es una crema muy útil. Pero si tenemos la planta en casa, no es muy difícil procurarse una planta, podemos incluso, cuando hay algún problema en la piel, alguna dermatosis, cortar un trocito. Por ejemplo, cortamos así, un trozo de hoja. Por aquí otro poquito. Y nos aplicamos directamente en la mano. Ya tenemos el aloe vera. Aquí tenemos un producto compuesto de tres plantas herbáceas. Entre ellas, una es la casia tora, muy abundante en Burkina, que está destinado a combatir los terrenos cancerígenos. Su utilización es muy sencilla. No hay que hervirlo, se toma directamente. Y es especialmente útil en casos de cáncer de hígado. En los oídos, a veces, hay supuración. No alarmarse corriendo al médico. Podemos aplicar unas gotas de zumo de limón, tapándolo con un poco de algodón, y probablemente se va a solucionar. También se puede utilizar para las conjuntivitis. En este caso, echaríamos una gota de limón mezclada a otra gota de agua, mitad-mitad, y lo pondríamos en los ojos. Probablemente, también eso se va a resolver inmediatamente. La tuberculosis es bastante frecuente en África, lo que me ha llevado a diseñar un tratamiento especialmente para combatir la tuberculosis pulmonar y renal. Es este, que he llamado tíber. Proviene de unas formaciones especiales que los termitas hacen en el interior del termitero. Son unas formaciones semejantes a cartón, huecas, y se pueden desmoronar. En ellas crecen unos hongos de 2 milímetros que probablemente son antibióticos. Este sobre será utilizado en 12 días y se deja amacerar en agua de un día para otro. Se bebe, pues, en maceración. Este otro tratamiento sirve para tratar el glaucoma. El glaucoma es una afección del ojo. La presión ocular sube y produce el glaucoma. Se suele notar porque la vista puede ser borrosa y porque puede haber escozores. Para el glaucoma existen pocos tratamientos eficaces en la medicina ortodoxa. Nosotros hemos desarrollado el glaucoma partiendo de varias raíces calcinadas. Este tratamiento se va a tomar por pizcas durante 12 o 13 días. Para los temas de riñón tenemos una gama de plantas bastante variadas. Aquí vamos a ver tres. La primera es esta que llamamos renalia que proviene del combreto, un combreto que crece en África Occidental. La solemos utilizar como drenador renal. Es diurética y se utiliza en pequeña cantidad. Por ejemplo, esto serviría para una dosis. Tendríamos un litro que debería hervir 10 minutos y beberlo fuera de comidas. Si la afección del riñón es más importante, tendríamos que utilizar un preparado especial, por ejemplo, reintox. El reintox es un calcinado de una raíz africana y tomamos el polvo machacado. ¿Cómo haríamos para preparar esta planta? Muy sencillo. Se tomarían como dos pizcas en agua y se bebería directamente. No es necesario hervir. Pero a veces ocurre que una deficiencia renal importante puede degenerar en esclerosis. Esto es ya más serio. Para esclerosis utilizaríamos esta otra mezcla con frutos de la sabana africana, unos higos, unas gramíneas, unas raíces. Entonces, es especialmente una mezcla muy difícil de componer. También utilizaríamos una cantidad semejante a esta cada vez para hervir y beber fuera de comidas. Respecto a eficacia de estos tratamientos, diríamos que renalia es útil en deficiencias renales no muy importantes. Es un diurético eficaz. Respecto al reintox, diríamos que el tratamiento va a durar como ocho días y la eficacia es realmente interesante. Y respecto al clérus, diríamos que el tratamiento ha de durar largo tiempo porque la esclerosis es el endurecimiento de los tejidos del riñón y cuando un paciente nos llega con esclerosis, a menudo es necesario emplear este tratamiento entre dos y cuatro meses. ¿Qué eficacia tienen sus métodos? ¿Hasta dónde es posible llegar con la fitoterapia o sanación mediante las plantas? Don César, al principio del reportaje, hablando de la delfa para curar las sinusitis, dijo que había que tener cuidado con ella puesto que podía resultar tóxica, peligrosa. Debemos tener cuidado también cuando no quede en las manos de ningún profano este tipo de recetas que se están dando. Que nadie las busque de por sí para hacer las mezclas y después puede tener ciertas equivocaciones. Efectivamente, por eso recalcamos que la delfa es una planta tóxica y especialmente las flores. Esto es conveniente saberlo. Se tienen los jardines, si un niño va y que flores tan bonitas y las coge y las mastica, puede tener una intoxicación seria. Después, las otras plantas que solemos utilizar en África, sobre todo porque todo esto ha sido desarrollado para necesidades en África, donde hay muy pocos medicamentos y además son muy caros para el nivel de vida de allí, pues realmente no son plantas tóxicas. Pero claro, recomendamos que sigan una posología ya dada y que no se excedan en ello. Yo diría más. Yo diría que, aunque estas recetas funcionan en general para ese tipo de enfermedades, yo pienso que hay enfermos, no hay enfermedades. Y que entonces cada enfermo reacciona de una manera diferente a un mismo tipo de preparados. Por lo tanto, que tendría que haber siempre un control de un terapeuta en ese tratamiento. Es decir, que la persona que le gustan los tratamientos con plantas tiene que ir a un fitoterapeuta, que el fitoterapeuta le diagnostique, como tú haces con tu pendulito y demás, que le ponga un tratamiento y que controle ese tratamiento. Porque todos nos vamos al herbolario y bueno, los herbolarios sí es personal especializado y te dicen, ah, pues tómate esto y lo otro. Y al final tú no sabes si eso te va a sentar bien o no. Entonces, tiene que haber un control serio de un fitoterapeuta. Exactamente. Creo que eso es importante. Por ejemplo, tenemos los casos de hepatitis. Una persona que tiene hepatitis generalmente suele tener unos riñones bastante deficientes. Entonces, no es conveniente empezar directamente con el tratamiento de la hepatitis. Es mejor primero drenar los riñones con un producto especial, con unas plantas especiales y después, y después, comenzar el tratamiento de la hepatitis. Entonces, todas las toxinas que van a salir del hígado podrán ser drenadas correctamente a través del riñón. O sea, es verdad que hay que acudir a un terapeuta, sea médico, sea naturópata, alguien que pueda indicar el uso de las plantas correctamente. Doctor Martínez, de todas las recetas que hemos visto hasta ahora, ¿cuál es la que más le ha llamado la atención? Bueno, todas me han llamado la atención poderosamente. ¿Positivamente también? Sí, positivamente. Positivamente. Quizás, una de las más sorprendentes para mí, como médico, en el ámbito occidental, ha sido el excelente resultado que tienen los tratamientos de las hepatitis, de cualquier tipo de hepatitis. Prácticamente, en la medicina hospitalaria, pues, tenemos recursos bastante limitados, ¿no? Se abandonó el tema de las dietas, se abandonó el tema de reposo y prácticamente estamos trabajando con interferones, cuyos resultados, pues, son pobres y además hay numerosas recidivas, numerosas recaídas, ¿no? Entonces, estos chamanes, estos brujos, estos, en cuyas culturas y países las hepatitis son endémicas, muchísimo antes de que llegase el hombre blanco, y ya ellos estaban, sabían perfectamente cómo tratar y cómo ir adaptándose y curando todo este tipo de cosas, pues, es sorprendente, ¿eh? Y médicos y gente que ha tomado la molestia de acercarse y todo esto, verá que, aunque sea sorprendente, aunque parezca mentira, con unas pocas hierbas, con poco tiempo, resulta que sí, una hepatitis C, una hepatitis B, que, generalmente, en su inmensa mayoría, hay una remisión prácticamente incompleta, sin recaídas, etcétera. ¿Usted a uno de sus pacientes no tendría ningún encomiente en recetar alguna de estas? No, 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 no. Precisamente, una de las cosas que los médicos aprendemos muchas veces de los pacientes, realmente es una de nuestras, además de los textos y de los libros, es el material que nos está enseñando. Yo descubrí, precisamente, la fitoterapia africana del padre César, justamente, a raíz de ver pacientes sorprendentemente bien, para los diagnósticos y pronósticos que normalmente se tienen, y bueno, ¿y qué es lo que has tomado? Ah, yo he tomado las hierbas del padre César, yo he tomado fitoterapia. Claro, esto ya cuando se te repite cuatro, cinco, seis veces, dices, hombre, vamos a ver qué demonios es esto, ¿no? Entonces, precisamente, es justamente la realidad y los resultados los que me han llevado a reconocer la eficacia de estos productos. Don Octavio, que le estoy viendo a sentir las palabras del doctor, ¿está usted completamente de acuerdo con él, no? Sí, sí, totalmente de acuerdo y coincido también con Faloma en que todo debe estar quedado por un médico o un fitoterapia, o un especialista porque muchas veces evidentemente no podemos ser objetivos, o sea, prácticamente nunca podemos ser totalmente objetivos con uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es ideal el profesional que aconseje el control desde afuera, ¿no? Es fundamental. yo quería preguntar a César, el aloe vera efectivamente es magnífico para todas las cosas de la piel, pero hay otro tipo de aloes, o sea, que el género aloe tiene muchas especies y hay un aloe que no me acuerdo la especie que es, pero que mi abuela, yo tenía una abuela muy sabia que hacía todo tipo de recetas tradicionales, entonces la utilizaba para cuando se está dando de mamar cuando hay grietas en los pezones que son tan dolorosísimas, entonces ella utilizaba unas hojas de un aloe que se ponían en los pezones y se quitaban las grietas, era mano de santo, pero no me acuerdo yo qué aloe era, tú lo sabes, porque mi abuela era gallega y ese aloe se daba en Galicia y a mí, concretamente a mí me lo mandaban de Galicia las hojitas aquellas, una planta carnosa como todos los aloes y era fantástica. Sara está hablando en muchos casos de plantas africanas que naturalmente aquí no existen, ¿podría buscarse alguna equivalencia con esas plantas africanas en otras que tengamos en España y en el resto de Europa? Pues probablemente que sí, pero yo no lo he investigado, tengo un amigo que efectivamente la ha mezclado de una manera muy original, ha mezclado ciertas plantas, incluso cortezas de árboles con muy buenos resultados, pero se dice que las plantas africanas tienen más fuerza, más poder porque hay más sol, porque hay más luz, porque es un suelo ferruginoso, por lo que sea, es que es verdad, tienen una fuerza increíble y a lo mejor también, verdad, pues hay muchos chamanes que conocen todos esos empleos y es más fácil saberlo, verdad, porque ellos te lo comunican. usted precisamente aprendió con ellos, ¿no? Ah, sí, claro, yo he visitado a lo mejor casi 300 chamanes y tengo 3.000 recetas de esos chamanes africanos y las utilizo, pero también me sirvo de radiestesia para saber cuáles combinan mejor para que sean de una eficacia suprema, de una eficacia 100%. Por cierto que antes hemos visto el péndulo de don Octavio, pero yo quisiera ver el péndulo del padre César, el péndulo que usted utiliza. Yo también como Octavio tengo muchos péndulos por aquí, por allí, pero bueno, no los personalizo tanto, yo me contento de cualquier cosa, ¿no? Con tal de que, porque el poder está aquí, el poder está en la mente, entonces es una señal que viene de la mente y que se transmite, ¿no?, a través de la mano y que produce un movimiento, entonces cualquier cosa, aunque no fuera péndulo, podría servir. O sea que se podían cambiar entre los dos el péndulo. Sí, incluso con un anillo, incluso un anillo colgado de un cordón, o lo fabricamos en casa con cualquier objeto que sea de peso y un hilo o un cordón o una cadena. Sí, pero con la mente de ustedes. Y cuando se pierde el péndulo, también se utiliza un péndulo. Para buscar ese péndulo. Para buscar. Porque también ¿qué puede ocurrir? ¿Dónde he puesto yo el péndulo? Y es como un sinfín. Lo bueno de mi casa es que como hay algo así como 104 péndulos, yo puedo irlos buscando uno atrás de otro, perfectamente. Me encantan. Además son estéticos, son bellos. También es verdad que los chamanes no cortan las plantas en cualquier fase de la luna. Según para lo que las vayan a utilizar, las cortarán en menguante o en creciente o en llena, porque luego se ha demostrado que los principios activos de las plantas varían, la cantidad de principio activo varían con las fases de la luna. Y eso también se lo saben ellos. O sea, lo saben muy bien. Exactamente. Si nosotros aplicamos esa regla, las raíces, las cortezas, siempre las cogemos en cuarto menguante. porque van para abajo. Eso. Y después las hojas las cogemos en cuarto creciente y las flores en luna llena. Y parece que dan mejor resultado. Y respetan otras reglas porque a lo mejor no solo es cortarlas sino cómo tratarlas, cómo cuidarlas, dónde dejarlas. Los chamanes respetan otras reglas. Por ejemplo, ellos van delante del árbol y hablan con él, le piden permiso para coger un trocito de corteza. A veces lo rodean de sal y después le hacen como una ofrenda. Y claro, todo esto pues lleva sus ritos, pero nosotros no solemos hacer esos ritos. Pues yo creo que debería es apasionante. Yo creo que hay que hacer esos ritos. Porque eso, hombre, si Gaia es un ser vivo y el hombre es la conciencia de Gaia, pues Gaia la tierra es un ser vivo, pues la conciencia tiene que tener un respeto a su cuerpo que es toda la tierra. Doña Paloma, le doy una oportunidad que estamos hablando de que las plantas y las flores nos pueden curar. ¿Cómo debemos nosotros cuidar a las flores y las plantas? Con mucho cariño. ¿Hay que hablarlas? Hay que hablarlas, yo les hablo muchísimo. Hay que ponerles música. Y tengo unas plantas fantásticas y les hablo una barbaridad, me enrollo mucho con ellas. Sé en cada momento lo que necesitan y además el Padre César me imagino que los capta igual. Si la planta necesita abono, aunque esté estupenda, yo sé que lo necesita, yo le doy lo que quieren, las escucho mucho y están preciosas. A lo mejor piensáis que estoy loca. Yo les hablo hasta por los codos a las plantas y les pongo cuarzos alrededor para que estén mejor, más alegres y bueno, tienen parte que ver con mi vida, tienen mi afecto, tienen mi comunicación. Y además, seguramente también cuando se les acarician pues tienen que sentir algo. Sí, sí, lógico. Yo he hecho, perdonadme, yo he hecho una experiencia el año pasado con una fórmula que me prestaron con ajo y orujo. Entonces, hay que macerar el ajo, echarle el orujo en la proporción adecuada, tenerlo en la nevera, volverlo a sacar. Entonces, se toma por gotas con una dosis muy precisa también y bueno, pues va a todo el organismo y creo que es fenomenal. Y hay que tomarlo cada cinco años, no siempre, no siempre hay que tomarlo. Sí, sí. Es un tratamiento muy bueno y es un tratamiento muy bueno para la tensión. Sí, sí, para la tensión. Y para el reuma. Es un antirreumático fantástico. Para las articulaciones. Sí, sí, buenísimo. Es bueno saberlo. que si seguimos pues se harán muchísimas más recetas y que no importan la suya propia que le va muy bien y seguramente también le da muy bien a los demás. Pero vamos a ir finalizando. Vamos a ver, doctor, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, sí, por supuesto, las recetas del padre César. Simplemente añadir que además de ser muy respetuosos con las plantas y hablar a las plantas etcétera, etcétera, también hacer lo mismo con los pacientes. Dentro de los pacientes hay un mamífero y dentro un reptil y dentro un gusano y dentro hay un sistema vegetativo dentro de todos nosotros. Pues bien, también nosotros tenemos fases en las que el mismo medicamento cogido de la misma forma pues a veces estamos refractarios, a veces estamos favorables y también es bueno que se hable con los pacientes que se les acaricie utilizando el término que utilizaba Octavio, etcétera. Octavio, ¿está de acuerdo con que hay que cuidar nuestro propio jardín? Sí, es fundamental lo que yo decía, es nuestro canal, es nuestra energía, es eso que nos da vida, que nos hace sentir bien, ¿no? nuestro propio yo y sí a las recetas del Padre César, por supuesto, yo soy un entusiasta, pero también con el terapeuta adecuado en frente asesorándonos, no olvidarnos que no somos tan sabios como para poder abarcar todo. Por supuesto, siempre hay que respetar a los profesionales. ¿Don José Luis? ¿Don José Luis, ¿qué opina? Yo opino de acuerdo en todo, por eso he venido, porque me parece un hecho fascinante el atender la vida humana a través de la planta, la planta es el origen de todo, ya lo he dicho repetidamente, me parece extraordinario y hay que, yo todos los días tomo mis infusiones también, pero son infusiones muy en precario, es la manzanilla, o es el cantoeso, o es el, pues no sé, la cola de caballo, muchas cosas, no diurético. Sí, porque seguimos dando más recetas y esas seguramente las podemos dar en otra ocasión, vamos a aprovechar en otra ocasión y habrá más tiempo. Doña Paloma, como resumen. Pues como resumen, las recetas del Padre César son botánica pura y en la botánica está la medicina tradicional y está la moderna medicina, o sea que creo que es una síntesis espléndida de las dos cosas y pueden ser muy eficaces, sin duda ninguna. Y al Padre César ya finalmente le pediría pues unas palabras, un mensaje para todos nuestros telespetadores sobre esta relación con la naturaleza que tenemos. Desde luego que la relación entre naturaleza, plantas y ser humano son maravillosas, pero ya lo hemos recalcado suficientemente, quizás hay que recalcar también que la mente es muy poderosa e interviene eficazmente en la sanación. Yo recomiendo a la gente que sea positiva y que diga cada día estoy mejor, mejor y mejor. Bien, y ya saben como dice el Padre César, cada día debemos repetirnos estoy mejor, 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 por el bien propio y por el bien de los demás. A todos ustedes muchas gracias por hacernos compañía esta noche y por supuesto a todos ustedes también. Y no se pierda la siguiente cita con ustedes. Volveremos a tratar de unos temas muy interesantes que sean felices pero no se olviden por supuesto de lo que dice el Padre César. Repetirlo cada día estoy mejor, mejor y mejor. Buenas noches. El Padre César el Padre César. El Padre César